Vamos con las imágenes de satélite de a esta hora sobre Venezuela. ¿Qué nos dice el satélite? Vamos a verlo. Ahí lo tenemos. Pues bien, las nubes que ustedes, o en este caso, los colores que ustedes aprecian, que son colores verdes, azules y rojos, indican lo que son la presencia de nubosidad y de tormenta. En el caso de Venezuela, que son las líneas blancas que ven abajo, la mayor parte de la nubosidad corresponde al sur del país y hacia el occidente, en el cual se encuentra el estado de Aragua. Muy generosamente, también nuestro director nos está colocando Colombia, Panamá y Nicaragua. Y es bueno destacar que la alta concentración de nubosidad que vemos ahí no corresponde a Venezuela. Más bien, hacia la parte derecha de nuestras pantallas, la menor concentración es la que se está registrando en el occidente del país. Específicamente, en Aragua, es importante destacar que nos están indicando, ¿qué vamos a presentar ahora? Ok, nos están diciendo que tenemos tuits a propósito de lo que está ocurriendo a esta hora. Vamos a ver los tuits. Ajá. Esto es lo que les estábamos comentando. La avenida principal de El Castaño ha quedado cubierta de grandes rocas que fueron arrastradas por la fuerza del río desbordado en el norte de Maracay. ¿Qué está pasando ahorita en el estado de Aragua? Vamos a verlo y vamos a escucharlo. Esta es la principal del Castaño. Aquí se lo voy. Mira el tamaño de la piedra. También tenemos un segundo tweet que dice lo siguiente. Más imágenes de la avenida principal de El Castaño, 3 de la tarde, desbordado el río El Castaño, dique de Corozal y Palmarito. Según reportes extraoficiales, las autoridades están altando. Quédate en casa, sube a la parte alta de tu vivienda en caso de que te encuentres allí. ¿Qué está pasando en el estado de Aragua a esta hora? Vamos a verlo. Vamos, hermano, esta vaina. Esta es la principal del Castaño. No, se va a quedar bien. Mira el tamaño de la piedra. Vamos, hermano, esta vaina. Nos están informando que en el transcurso de la tarde-noche, en pocos minutos, vamos a tener más información de lo que está ocurriendo en este momento en el estado de Aragua.